El Ponte Sisto, conocido también como Pons Agrippae, Ponte di Egripe, Pons Aurílies, Ponte Aurelio, Pons Antonini, Ponte di Antonino, Pons Valentiniani, Ponte di Valentiniano o Ponte Gianicolense, es un puente que une la piazza S. Vincenzo Palati con la piazza Triluse, en los Rioni Regola y Trastevir de Roma, Italia. Descripción El puente fue construido por el Papa Sisto IV entre 1473 y 1479 para permitir el cruce del Tíber, en la ubicación de un puente romano más antiguo. Une las dos orillas del río entre la vía del Pettinari y la piazza Triluse. Un primer puente fue construido por Agrippa, amigo y yerno del emperador Augusto, antes de su muerte en el XII AC, probablemente para unir sus propiedades en orillas opuestas del Iber. Uno La existencia de este puente es atestiguada en una inscripción de los magistrados que se ocupaban del río, Curater Stiveris, descubierta en 1887, que habla de obras en el puente en la época del emperador Claudio. El puente fue identificado en un primer momento con restos de pilares visibles río abajo del verdadero ponte Sisto, que sin embargo pertenecen probablemente a una fortificación posterior del río. Un fragmento de los fastayostienses descubierto en 1938 y que habla de restauraciones en el Ponte di Egripe bajo Antonino Pío, ha permitido identificarlo con el Ponte Aurelio o Ponte di Antonino. Por suposición, que permitía alcanzar el Cianicolo, tuvo también el nombre de Ponte Cianicolense. En el 147 el puente fue ampliamente restaurado o reconstruido bajo Antonino Pío y recibió, probablemente los nombres de Ponte Aurelio, Ponce Aurelis, o Ponte di Antonino, Ponce Antonini, según informan fuentes tardías. El puente sufrió extensas restauraciones en los años 366 a 367, bajo los emperadores Valente y Valentiniano, y por obra del prefecto de la ciudad, Praefectus Urbis, Lucio Aurelio Avianio Simmaco, y recibió el nombre de Ponte di Valentiniano, Ponce Valentiniani. El puente tenía en esta época un arco triunfal coronado por grandes estatuas de bronce que miraban hacia la orilla izquierda. En 1878 y 1892 se encontraron en el Tíber restos de la barandilla con las inscripciones dedicatorias, del arco y de las esculturas que decoraban el puente y se conservan en el Museo Nacional Romano. El puente, ya probablemente dañado en 589 a 590, se derrumbó a causa de una crecida del río en 791 y se conoció desde entonces como Ponte Roto. Puente Roto, en latín, Pons Fractus o Pons Ruptus. En 1473, durante el papado de Sisto IV, se inició la reconstrucción del antiguo puente romano, encargada según Giorgio Vasari al arquitecto Baccio Pontelli. En realidad, a pesar del testimonio de Vasari, faltan verdaderas pruebas documentales al respecto y hoy los estudiosos ponen en duda la atribución del proyecto a Pontelli. El puente, que se inauguró para el jubileo de 1475 pero no se completó hasta 1479, recibió el nombre actual de Ponte Sisto. Tiene cuatro arcos y un agujero redondo en el pilar central para disminuir la presión del agua en caso de crecida. Un nivel del agua por el Obchialone del Ponte Sisto se consideraba un signo de crecida. En 1567, durante el papado de Pío IV, se realizaron las primeras restauraciones, con el refuerzo de uno de los pilares. Las obras se confiaron a Binyoula y fueron continuadas por Matao de Castello. Tras los daños de un aluvión en 1598, se realizaron nuevas restauraciones del pavimento y las barandillas durante el papado de Clemente VIII. En 1875 se sugirió su demolición, pero en 1877 el puente fue ampliado con aceras de hierro fundido apoyadas en ménsulas, con nuevas barandillas.